Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. Es una época de promesas, pero los únicos que le están haciendo promesas al arte son los candidatos de Morena, Claida Sheinamon y Andrés Manuel López Obrador, que ya presentaron a su equipo de Cultura. Y yo fui a las reuniones y les traigo todo el chisme. Además, la cartelera de Los Metro, que no hay que perderse. Y después, una entrevista, no a una obra de teatro, sino a una inscripción al Premio CDMX, que es el 77 Centro Cultural Autogestivo y la Compañía de Teatro Penitenciario. Y está aquí su director, que es José Carlos Balaguer. Quédense con nosotros, comenzamos. Muy bien, bienvenido José Raza Úñiga de Tus Giras. Sí estaba de gira, es muy demostrable. Pero bueno, Pepe Valdés te suplió bastante bien, creo. No, que bueno, me da mucho gusto. Pepe es de confianza, entonces no hay bronca. Exacto, pero los temas de hoy teníamos que esperar para discutirlos contigo definitivamente. Es que me gusta más la grilla, bueno, yo soy más... Sí, eres más de grilla, definitivamente. A ver, ¿en qué problema me meto hoy? Sí, justamente hablábamos el episodio pasado acerca de los salones de ensayos, y que es un problema que los productores, algunos sí lo contemplan, otros no lo contemplan, pero que un gran apoyo de las instituciones podría ser el proporcionar salones de ensayos. Tan pronto mencionamos eso, coincidentemente sale el mismo día un anuncio... Se me hace que ya sabías, ¿no sabías? No, te lo juro que no sabía. De hecho, mencioné en el programa que la Coordinación Nacional de Teatro de Limba tenía unos salones en la exescuela de la Esmeralda, que hay en el centro, unos salones de ensayos que prestaba a la comunidad, no estaban en muy buen estado, y ya incluso durante el programa, yo dije, híjole, seguirán existiendo esos salones de ensayos, y justo, claro, es que los acaban de remodelar, entonces estuvieron cerrados un tiempo, y justo anuncian en Twitter que los salones de ensayos 5, 8 y 9, ahí en la exesmeralda, están recién remodelados, y se ponen a disposición de toda la comunidad teatral. El 5, el 8 y el 9, si usted quiere el 7, ese no. Ese no. Si usted quiere el 6, tampoco. No, porque es que luego ahí ensayan también orquestas y músicos, y se arma un buen desmadre, y está el Ceprodaca allá arriba, y no sé, pero es un muy buen lugar para ensayar, y te lo presta. ¿Dónde está exactamente? Detrás de San Hipólito. Ok. No vayas el primer viernes de... ¿Cuándo se celebra San Hipólito? Que la gente... Los San Judas. Los San Judas, sí, sí, sí. Eso... Sí, no, no. Ese es el peor día para ir ahí, pero cualquier otro día es perfecto para ir ahí a la exesmeralda, y está muy bien. Tienen que comunicarse a una dirección de mail que ponen ahí en el Twitter, que es B de Burro, B Guevara, es juntito, arroba imba.gov.mx para pedir informes. ¿Y está a buen precio? ¿Es gratis o qué sabemos de eso? Es gratis. Ah, ¿es gratis? Sí. O sea, nos basta con agendarlo. Es un súper apoyo. Ah, no, entonces sí conviene. Es un súper apoyo. ¿Dónde ensayar? Hicimos cálculos con Pepe de lo que te cuesta. No, sí, es una lana. Es una lana, es una lana. Entonces no está nada mal. Qué bueno que existe y adelante. Oye, te puede tocar gente como Méritos, personas del mundo artístico, ¿no? Ensayándolas a la lado, ¿no? Igrejas, personas que te encuentras ahí, exactamente. No, está increíble. Y te queda cerca la iglesia del santo de las causas perdidas. Así que si todo va saliendo mal, te puedes ir a dar una vuelta a San Hipólito. Muy bien. Un tema que teníamos pendiente es, queríamos aquí José Rey yo hacer o anunciar cada vez que los candidatos de los diferentes partidos hicieran propuestas de cultura, o más específicamente de teatro, pues chismorrear al respecto. No, claro. Yo quiero que vengan, porque aparte no es como que todo el mundo quiera. Ah, ¿tú los querías invitar? Pues claro, o sea, no es como que a Alejandra Frausto todo el mundo le esté preguntando. Oye, o sea. Es gente un poco ocupada, pero aquí los invitamos a ver si vienen. Sí, bueno, pero está. No, claro. Pero en el Inter. Yo por eso públicamente uno los puede comprometer. Pero en el Inter se anunciaron dos reuniones en las últimas semanas. Una con Alejandra Frausto, que forma parte del equipo de campaña de AMLO y que es la propuesta de quedar el PG en la presidencia por Morena. Ella sería la secretaria de Cultura, ¿no? Alejandra Frausto es una gestora cultural, fue secretaria de Cultura en Guerrero. También dirigió ahí la difusión cultural en el claustro de Sor Juana. Es una chava que lleva ya mucho tiempo en la gestión y en las instituciones. Y esta chava, sí, sí. Para como son los gestores culturales en México son muy pocos, la verdad. Ella fue muy joven y organizó una reunión pequeña entre teatreros, no muy nutrida, éramos poquitos en la teatrería, ¿no? Pero pues fue como una conversación y fue más bien ella ahí nos escuchó. Y por otro lado, se anuncian, de hecho, varias reuniones, yo ya nada más alcancé a ir a la última, con Paco Ignacio Taibo, que es la propuesta de Claudia Sheinbaum, que de quedar como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Sería el secretario de Cultura. Taibo sería el secretario de Cultura y entonces convocó a una de las reuniones. Yo asistí a esa reunión, había muchos teatreros. ¿Dan propuestas o no más promesas? Pues mira, esa fue la gran diferencia, ¿no? Yo te puedo decir que de Alejandra Frausto, ella iba preparada para escuchar, ¿no? Y Paco Ignacio iba preparado para hablar. Aparentemente, las sesiones para escuchar ya habían sucedido antes. Entonces aquí yo nada más presencié como todo este discurso de todo lo que van a ser las propuestas. Alejandra estaba mucho más interesada en escuchar las propuestas de los teatreros. Gloriosa mártir, porque la verdad es que, o sea, tú dale un micrófono a un teatrero para que se queje. No, bueno. Si no, de repente, sobre todo ya como a la novena persona que toma la palabra, es muy desgastante porque... Claro. Pues el tren de la indignación y de la queja, etcétera, pues es... Crece de persona a persona. Y es muy fácil de subirte a ese tren, ¿no? Entonces fue difícil, pero... Y hay rencoros que la gente arrastra de mucho tiempo, entonces... Y dentro de todo me pareció como de un gran mérito que Alejandra estuviera escuchando atenta y además tomando nota de todo lo que se decía. Fueron varios productores de espacios pequeños, independientes, algunos productores comerciales, etcétera. Pues, digo, a ver qué se decía, ¿no? Y una de las cosas que yo rescato es que Alejandra tiene una plataforma... Miren que yo del PG no comulgo para nada, pero te digo nada más aclarando, pero me parece... Y no vayan a creer que ya le mandaron sobre ni nada, ¿no? Todavía no lo convencen, ¿no? No, 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 a mí además me choca. Pero una de las cosas que yo creo que sí vi en Alejandra fue una persona que ha estado en las instituciones en puestos similares y que conoce o entiende que la Secretaría de Cultura es una secretaría que no funciona por sí misma y que el triplicar el presupuesto de la Secretaría de Cultura no sirve de nada si no hay un buen engranaje con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Educación, con Presidencia, ¿no? O sea, no funciona de forma aislada y entonces fue muy medida en las promesas o propuestas que manifestó con el Grefg. Porque sabe de burocracia de arte, que es en sí mismo un arte, porque los gestores culturales, los que han sido secretarios de cultura, no eran secretarios antes, ¿no? Si no eran, tenían otro cargo, ya se me acaba de decir qué cargo tenía antes. Pero bueno, ya fue secretaria de Cultura de Guerrero, por ejemplo. Entonces estaba en una secretaría por lo menos estatal. Entonces sabes ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que proponía, por ejemplo, que me parece viable, que a ella misma le parece viable, es duplicar el presupuesto de FIARTES. Realmente para la Secretaría de Hacienda esto es una gota de agua en una cubeta, ¿no? O sea, no cuesta o no costaría mucho duplicar ese presupuesto y ese apoyo. Y también, obviamente, seguir repasando y perfeccionando la reglamentación de estas cosas. El problema de los sindicatos dentro de las asociaciones culturales también es algo que ella ahí mismo reconoció. Y luego, pues, la pésima administración o manera de administrarse que ha tenido la secretaría en años recientes, justamente por no haberse completado todos estos procesos que la llevaron a ser una secretaría. Claro. La reglamentación interna y todo ese tipo de cosas que son procesos truncos que se tienen que completar. Es que aparte que la Cefala, claro, en su momento se la pasaron muy mal. Es que, exacto. Entonces, ella, pero fíjate, como que reconoce como que todas estas aristas institucionales que me parecieron bastante como medidas, ¿no? Dentro de sus promesas. Y yo una de las preguntas que le hice a Alejandra Frausto fue, pues mira, o sea, yo a mí lo único que me podría inclinar a considerar la posibilidad de votar por alguien como el PG, con quien me han escuchado antes, ustedes saben que yo no comulgo con una plataforma así, sería que si él estuviera interesado en el asunto de la cultura, sobre todo en un momento de crisis y no de bonanza económica. Claro. O sea, si Alejandra pudiese venderle al PG en su momento que la cultura es importante y si el PG realmente le va a tomar la llamada. O si se va a convertir en una secretaría de esas así como de la perrada de, no, esa no me interesa. Pues como ha sido. Exactamente, porque justamente una de las ventajas de que fuéramos una secretaría y no un instituto dentro de la Secretaría de Educación Pública es que en teoría tienes llamada directa con el presidente. Entonces le pregunté de su relación con AMLO y si esa llamada directa sería real, si esa posibilidad de poder luchar por el presupuesto de cultura con alguien como el secretario de Hacienda, ¿no? O las cámaras para poder determinar esos presupuestos y me parece, bueno, pues recibió obviamente una respuesta afirmativa, según ella el PG le toma la llamada cada vez que le llama, ¿no? ¿Qué me va a decir? Pero yo lo que quería era sondear justamente eso porque me parece importante para cualquier candidato de la Secretaría de Cultura, tanto local como federal, en este caso es la federal, ¿no? Este, quien sea que llegue a ese cargo, de verdad tiene que tener un muy buen padrino, un muy buen jefe que esté dispuesto a pagar el costo político que implica resolver los problemas de una Secretaría como la de Cultura. Y alguien que logra apasionar a los políticos por el arte, porque finalmente yo nunca he visto un presidente de la República inaugurando una temporada en la Compañía Nacional de Teatro. No, bueno. O parándose en una ópera en Bellas Artes. El palco presidencial vacío. El palco presidencial vacío siempre, pero vaya, creo que no me parece descabellado independientemente de quién quede, que la figura presidencial esté encabezando proyectos artísticos. No, o sea, en Estados Unidos, bueno, ahorita es mal momento para dar ejemplo, ¿no? Muy mal momento. Pero la persona anterior, Obama, era una persona frecuente en obras de teatro, en conciertos, en muchos lugares. La cultura es una muy buena herramienta, incluso dentro de la política, o sea, en fin. Bueno, nuestro señor presidente fue a teatro en corto, entonces ya con eso... Ah, claro. Fue a teatro en corto, entonces si le preguntan sus tres obras favoritas, ahí decía su combo. Entonces... Pues sí, bueno, esa reunión, aunque fue pequeñita, me pareció, no sé, me dio buena espina, la verdad. Y Paco Ignacio Taibo, a ver, ¿qué es distinto? No hagas esa cara, a ver, que hablo mucho. Mira, yo estoy consciente que yo no fui a las reuniones en donde se escuchó más que se habló, ¿no? Me cuentan que esas reuniones sucedieron, en donde recopilaron propuestas de la comunidad teatral. Lo que sucedió, Paco Ignacio Taibo, para los que no lo conocen, es un activista y un escritor de hace mucho tiempo, que ha sido elegido por la candidata a la jefatura de gobierno, que es Claudia Sheinbaum, que va por Morena. No estamos hablando de Morena, pero esto a nivel local. Y ellos ya escogieron, ya repartieron secretarías, Andrés Manuel ya está en el papel tapiz de los pinos. Hay que decir que quien no estaba en esa reunión es Gabriela de la Garza. Gabriela de la Garza, vocera de los primeros mexicanos de teatro. Forma parte del equipo también de Claudia Sheinbaum como una asesora. Ella no estaba en esta reunión a la que yo fui. Únicamente estaba Paco Ignacio Taibo y el director Benjamín, uno de los directores de uno de los faros. Y la verdad es que fue Paco Ignacio hablando acerca de todas estas propuestas y me fui muy preocupado. Las apunté todas en mi celular y me gustaría que alguien ponga un cronómetro para que no me tarde yo mucho. Pero estas son todas las propuestas que mencionó, no de forma sarcástica o irónica, sino de verdad como va en serio. Se le habla de una revolución cultural, revolucionar la cultura, la democratización del arte y estructuras horizontales en la toma de decisiones. 300 casas de cultura en los primeros dos meses de la administración. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Todo Ciudad de México esto. 300 casas de cultura en la Ciudad de México. Exacto. En los primeros dos meses. ¿Qué? Pago a las compañías de teatro a pie de escenario y sin papeleo. O sea, tú das tu función y al pie del escenario te dan un dinero. Mil festivales al año, 20 por semana. Todos ellos en lugares públicos. ¿Qué quiere decir mil festivales al año? 20 festivales teatrales por semana en la Ciudad de México. Eso fue lo que... ¿No le sobró un cero esta propuesta? Pues no sé, pero ahí hay dos semanas de vacaciones, gracias a Dios. Este, becas para la creación, o sea, muchas becas. Atender la falta de publicidad y de convocatoria en los teatros. Eso es muy... Eso sí, eso sí. Sí, pero ahorita te digo cuál es el plan. Este, más faros. O sea, los faros son estos, este, fábricas de artes y oficios que son padrísimos. La verdad, son una belleza. ¿Ha sido alguna vez un faro? No, pero sí lo conozco. Son preciosos. La verdad, son increíbles. Este, duplicar el gasto en cultura. Que yo digo, pues qué bien, pero duplicar el gasto en cultura no te va a alcanzar para todo esto. Ni aunque lo dupliques. Y luego, por otro lado, todo ese tipo de pago a pie de escenario sin papeleo, no tiene que ver tanto con la Secretaría de Cultura, sino también con tesorería. Y con, o sea, con quien administra la lana en la Ciudad de México. O sea, todo esto ahí como que se comenzaba un poco a quebrar mi esperanza un poco en esta reunión. Este, revitalizar los teatros del sistema y de las delegaciones, ¿no? La exhibición de obras de arte y un debate al final. O sea, que cuando se da una función de teatro haya un debate, una plática. No, ya no montaron David Mamet, entonces. Exacto. Ah, claro, porque él prohíbe esas prácticas, ¿no? Pero bueno, regalar un millón de libros. O sea, él viene del mundo de la literatura, entonces él dice, si regalas un millón de libros, creas un millón de lectores. Lo cual, es cierto, ¿no? Y esta cosa de regalar el arte, ¿no? No necesariamente crea una apreciación o una demanda por ese arte, ¿no? Es un poco más complicado. Él quería una pinacoteca popular para regalar pinturas, muralizar la ciudad y encargar 100 murales de grafiteros y pintores callejeros. Revitalizar museos, eso ya no tiene que ver con teatro, pero bueno, sigue él proponiendo. No penalizar el arte callejero, dar una credencial para que los artistas callejeros no sean hostigados por la policía y que haya una línea telefónica 24 horas para que los policías puedan hablar y decir, José Ra es artista callejero porque lo acabamos de arrestar porque estaba ahí en Madero de estatua de Esperanza Iris, ¿no? Ah, ellos, perdón, yo pensaba los… Ah, ya entendí. No, ya sabía, todos los artistas… Ya, 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 o sea, si eres Winnie Pooh de Madero ya la libró. Exacto. Si tienes tu credencial y eres Winnie Pooh de Madero, entonces ya, si tienes credencial ya, ya puedes, ¿no? Este, ¿qué más? Él argumenta que Claudia Sheinbaum considera a la cultura como un eje prioritario. Estoy seguro que si le preguntas a todos los demás colaboradores en salud, seguridad, educación, etc., los consideran todos ejes prioritarios. Mira, hay una buena intención dentro de todo esto, ¿no? Pero… Pues… y continúa el asunto, ¿no? Ah, sigue la cosa. Pues te digo lo de la difusión, por ejemplo, ¿no? Cómo atacar el asunto de la difusión, pues repartiendo volantes al final de las obras, de las otras obras. Y como va a haber mil, ¿no? O, bueno, mil festivales. Claro. Entonces imagínate la cantidad de volantes que se repartirían. Mucho papel, oiga. Que las compañías interesadas en los apoyos y subvenciones se reúnan y de forma democrática seleccionen a los jurados que van a determinar quiénes serán los receptores de los apoyos y subvenciones. Entonces, que se dé un asunto democrático como muy espontáneo y libre. Yo decía, yo, así como, mano alzada. Yo decía, híjole, qué barbaridad. Vamos a repartir todo, ¿no? Así vamos a repartir todo, ok. La descentralización, vinculación y redes, ¿no? Son palabras que él mencionaba mucho. Este… y luego, para más difusión, pintar bardas, perifoneo, ¿no? Que es perifoneo en colonias así de… Se invita a las personas a asistir a la obra de teatro de José Raza Úñiga. Claro. En la plaza principal de la delegación. A menos que usted esté en obra porque se le meten en el perifoneo de la colonia de al lado. Y con 300 casas de la cultura, imagínate el perifoneo que va a haber en toda la ciudad. Claro, como te refusión en Casa del Lago, ¿no? Que se te mete así todo Chapultepec. Imagínate. Bueno, entonces, luego una estación de radio activa que va a ser un trancazo. Ya hay una, ¿no? Porque va a haber 100 reporteros que van a reportar acerca de la cultura. Pero ya hay una estación de radio de la cultura del DF. Pues ya sé, José Raza. No sé, yo me fui muy preocupado porque es un cuate que no conoce el teatro. Él admite que no conoce el teatro. Obviamente, me imagino que él estaba, y de memoria, ¿no? Pues recitando todas las propuestas que se habían acumulado a lo largo de las reuniones que habían tenido, las cuales yo no pude asistir. Cuando llegó el momento de que los asistentes nos entonaran preguntas al respecto o preocupaciones, siempre tenía como muchos argumentos al respecto y en donde la respuesta siempre era propuestas que en mi perspectiva eran demagógicas y que además consideraban a la democracia a mano alzada como el tónico o la solución para llegar a acuerdos. Y no siempre es una solución funcional. Sobre todo, hoy, por ejemplo, la entrevista que tendremos con José Carlos, que fundó y que dirige un centro cultural de esta naturaleza similar a los otros 299 que se pretenden a abrir, ¿no? Pues los teatreros no siempre tenemos la vocación de gestionar un espacio de esta manera. Somos talentosos para actuar o para hacer escenografías o para escribir, pero no necesariamente para llevar a cabo estos proyectos. Y no sé si también, y esto creo que lo proponía Andrea Salmerón, que andaba por ahí también en la reunión, de si haya de verdad demanda por todo esto en la ciudad. Que también tienes que crear demanda y eso se crea a través de la segmentación de públicos y de una observación más cuidadosa. Y yo siento que a este plan, la verdad, lo veo sin pies ni cabeza, por lo menos en lo que respecta a teatro. No sé si ahí le estén dando un poquito más de forma. Se anunció que en estos días de abril se iba a redactar un documento más en forma, que iba a, me imagino, sintetizar estas propuestas y las iba a poner ahí a consideración de la ciudadanía. Me pareció un cuate bonachón, bien intencionado. Pero no me parece que sea un cuate que esté de verdad, que tenga o experiencia gestionando o al frente de instituciones y que entienda realmente la complicación de llevar a cabo estas propuestas. Porque yo creo que no lo estaba, no estaba diciendo todo esto como para darnos a tole con el dedo. Yo creo que en su, en su, sí, exacto, en su corazoncito, él cree que todo esto es posible. Y todos los asistentes ahí que éramos, muy diversos, de muchas diferentes extracciones, nada más veías cómo se movían las cabezas así de, hijo, esto está imposible, ¿no? ¿Cómo vas a mover todos esos hilos? Y creo que lo que hacía falta en esa reunión es que nos hablaran con un poco más de, pues como de madurez. Realismo. Como diciendo, a ustedes no necesito venirles a bajar, o sea, bajar desde el cielo de las estrellas. Ustedes son personas inteligentes que entienden. O sea, a mí me hubiese gustado que ese fuera el tono de la reunión. Claro. Menos demagogo y más, este, aterrizado y realista. Hubiera preferido mil veces que me hubieran dicho, mira, no podemos cambiar el rostro de la cultura en la ciudad, pero sí podemos hacer estas tres cosas y comencemos por ahí. Pero, con todo y eso, son los únicos candidatos que han hablado, si quiere, mencionado la palabra cultura dentro de sus propuestas. O sea, quiero entender el punto que es, no hay, ni nadie más está dando ni propuestas de cultura, mucho menos poniendo una propuesta de quién sería un secretario. Nadie está hablando de eso, nadie se está parando en un teatro, nadie se está parando en un museo, más que cócteles, yo creo, ¿no? Pero, ¿eso no te escandaliza? Creo que el PRI local, creo que ya lo hizo, José, ¿verdad? Quiero investigar un poquito, sí, digo, no sé, tenemos que investigar un poco. Yo, a mí no me ha llegado ninguna otra invitación, ni visiblemente lo he constatado. Por eso, este es un gran espacio para que los candidatos a cultura local se presenten con nosotros. Sobre todo, el teatro es lo que nos interesa. Y a fin de cuentas, pues estos dos candidatos mandaron a sus secretarios a encuentros con miembros de la comunidad teatral. Y bueno, si alguien sabe de los otros partidos que están proponiendo, pues échenos un pitazo. Nosotros encantados de la vida, yo iré a todas las reuniones que tenga que ir para recolectar esta información. A mí me apasiona mucho esto. Y si alguno de los candidatos a secretario de Cultura local o federal quieren venir a este programa, la puerta está abierta. Sobre todo para que corrijan todo lo que acabo de decir. Creo que lo apunté bastante bien, ¿no? 300 casas de Cultura. Deja tú los mil festivales al año 20 a la semana. Cabrón, ¿no? Está cañón. Gaby de la Garza, nuestra esperanza está en ti, Gaby. Gaby de la Garza sí nos contesta el teléfono. Entonces, Gaby puede venir. Vamos a presionar a Gaby que venga. Sí, porque esas reuniones estaban... Yo salí de ahí diciendo, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, candidatos, más seriedad. En fin, vamos a la entrevista con José Carlos, ¿te parece? Ok, ¿no hay que perderse cuando...? ¿No de una vez? Pues yo creo que sí. ¿De una vez? De una vez. Porque de eso vivimos. La cartelera de los metros, ¿no? Las obras que están en cartelera. Juana y Namilion continúa esta temporada. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ya la viste, ¿verdad? Fui ayer a verla y está Vicky y Araico. Está fuera de control. ¿Fuera de control? Fuera de control. Por ahí Alejandro Gou puso un Twitter, acabó en esa función, ¿lo viste? Salió fascinado también. En la misma que yo. Ayer hubo dos funciones, creo. Porque como no dieron funciones un día, no entendí. No, 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 pero eso fue hace semanas. Cuando estabas de gira. El señor cómo me mandó, fíjate, entonces no tiene... Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Pues es que está muy... O sea, Vicky de verdad y una vergüenza que lo hayamos ido antes porque esta es como la octava temporada de esta obra, ¿no? Está en el Teatro Orientación. Dos para el Camino en el Foro Shakespeare está padrísima. ¿Ya la viste? No, también tengo que irme. Nada de esto me estoy poniendo al corriente. De a Adrián Vázquez, la verdad, está súper padre. El sábado a las nueve. Y ya tuvimos a gente de Lelenco aquí con nosotros platicando. Está fuerte, ¿eh? Ya ves que Adrián Vázquez, si no hay ahí una vuelta de tuerca trágica, a Adrián no le entra. Está bien, está bien. Está mejor que quedarse en la casa viendo televisión. Y la metáfora de las aves en el Foro Shakespeare también, este lunes y martes a las ocho y media. Este, yo no la he visto tampoco. Esa está súper bonita. No, ya me puse al corriente, muchachos. Yo ya estoy al día con los metros. El otro día hasta puse mi post así de ya son cuarenta obras, ya las vi todas. Yo ya puedo hablar. No, muy bien. Luego hacemos la votación de Sergio. No, no, no. Yo no tengo nada que ver. Yo no voto. Exacto. ¿De qué sirve que las vayas a ver todas? Nada, nada. Ahora sí, José Carlos, porque creo que va a tener mucho que decirle. Exactamente. Esa es una inscripción al premio CDMX, ¿no? Donde se inscriben las compañías por el trabajo que se hace en esas compañías durante todo el año. Este es el premio que recibe todo el dinero de las cuotas de recuperación que se reciben de todas las compañías que se inscriben a los metros. Y esta es una de las primeras compañías que se inscriben a este premio. Y viene a promocionar la nueva obra de Teatro Penitenciario, Adentro Santa Marta, que el nombre es un Romeo y Julieta que se llama Cholomeo y Pete Bulieta. Exactamente. Sí te acordaste. Muy bien. Vamos a la entrevista. Nos acompaña José Carlos Balaguer de el Centro Cultural El 77. ¿O cómo se dice? El 77 Centro Cultural Autogestivo. Ok, no, bueno, es que para atinarle… Tiene apellidos. No, es de mucho abolengo, es de su centrito, ¿eh? Es un planteamiento político de lo que es el espacio, ¿no? Dentro de los países de impacto social del Foro Shakespeare, el 77 Centro Cultural Autogestivo, por lo que pretende es tener una línea independiente al trabajo que hace el Foro. ¿Y tú qué haces en este centro? Qué buena pregunta. También me lo pregunta mi madre mucho. Voy con presos. Nosotros llevamos todo el proyecto de la Compañía de Teatro Penitenciario, que es el proyecto que el Foro Shakespeare tiene desde hace nueve años dentro de la penitenciaria de Santa Marta Catitla, en donde llevamos a cabo obras de teatro profesionales. Y cuando digo profesionales, lo digo porque cobramos un boleto, cobramos un boleto a la gente que quiere venir, vamos dos veces al mes a la cárcel con un grupo de personas que compra su boleto en el Foro Shakespeare, que cuesta 250 pesos, y que va dentro de la cárcel a ver la obra de teatro, y del dinero que ha pagado, exceptuando el costo del transporte hasta la República de Santa Marta Catitla, a la hermana República de Santa Marta Catitla. Es un viaje lejano, sí, sí, sí. Ese dinero va a íntegro a los internos. Se reparte dentro de la compañía como un ejercicio, como un emprendimiento laboral a través de la cultura, que busca como reinsertar a los compañeros que están dentro de la cárcel. Es un poquito complicado entender cómo el Foro Shakespeare, que es un teatro aquí en la Ciudad de México para toda la gente de los estados y del mundo, es un teatro en la colonia Condesa que tiene más de 33 años, 34 años de historia, que está a punto de cerrar sus puertas porque se va a convertir en un flamante edificio de departamentos. Y sin embargo, hace algunos años el Foro Shakespeare, a través con Itar y Marta, que es su directora, etc. No sé tú cuándo te integras a este proyecto, pero nace la compañía de teatro penitenciario en las instalaciones de Santa Marta Catitla. Y después le sale un hijito al Foro Shakespeare, que es este Centro Cultural Autofestivo, el 77, en la colonia Juárez, que era una guardería abandonada. Una guardería abandonada, sí. Exacto. Os cuento así como rápido, si queréis. Sí. Hace nueve años. No sé si os han llamado alguna vez de una cárcel. Es algo muy divertido. No, no, no. Una llamada de extorsión. No he tenido el privilegio. Ah, no, no. Exacto. Una llamada normal, entonces, te dicen, esta llamada proviene del reclusorio X, si quiere aceptarla pulse 1 o pulse 2, si no quiere aceptarla. En ese momento recibimos una llamada de Sandra Aldrete, no sé si os acordáis de Sandra Aldrete, fue muy famosa en los años 90 por ser la narcosatánica. Ah, claro, claro, con ese nombre, sí. Hay una película muy famosa de Alex de la Iglesia, que se llama Perrita Durango, que va sobre ella, sobre su vida. Hay que empezar por el cargo, porque si no, no lo voy a hacer. Exacto. La narcosatánica de la Seguridad. Seguida lo ubicas. Bueno, entonces, ella nos llama y en ese momento Itari Marta y Bruno Vichir, que son Itari la directora del foro y Bruno del Consejo de Bufonesco. Sí. Tenían un programa de televisión de teatro que se llamaba Par 64, no sé si os acordáis. Entonces, llamaron por teléfono y nos ofrecieron dar un taller, era Sandra Aldrete, que estaba montando Cats, el musical, en Santa Marta. En la cárcel de mujeres. En la cárcel de mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, lo que en un principio iba a ser un taller, que iba a dar Itani Marta, que es la directora artística de la compañía, se convierte en nueve años de trabajo, seis obras de teatro producidas dentro, un espacio cultural en donde, además, los internos, cuando han cumplido su condena, vienen a trabajar conmigo. O sea, la mitad de mi equipo son personas que tienen condenas de más de 20 años y la otra mitad todavía no los han pillado en nada. Ok. Entonces, están en libertad. Entonces, empezamos un poco a trabajar de esta forma, ¿no? Es un proyecto que surge de una práctica concreta, un taller específico dentro de la cárcel, en donde nos damos cuenta que la cultura es una herramienta de transformación social, no solamente porque lo digamos nosotros, no solamente porque lo diga el Plan Nacional de Desarrollo, porque Enrique Peña Nieto y nosotros no tenemos mucha amistad, pero ahí están, el Plan Nacional de Desarrollo, que la cultura es una herramienta de transformación social. Entonces, agarramos esa bandera para empezar a desarrollar proyectos de impacto social, el área de impacto social, para hacerlo más grande, ¿no? Actualmente llevamos 1.500 personas a la cárcel al año, de personas que pagan su boleto. Hay 5 personas que ya se cumplieron su condena, que internan lo que es el equipo del 77 y la compañía de teatro penitenciario. Externa, ok, que ya está en la forma. Que es la parte interesante que quiere decir. Ok, puedes visitar la prisión de Santa Marta, puedes ver una obra de teatro, ¿cuántas llevan montadas? Llevamos 5 montajes. Ok. Llevamos cabaret, pánico. ¿Ya ha sido? Yo he ido a la cárcel de mujeres, pero a hacer teatro con mentiras. No, con mentiras. Es que mentiras estuvo en la cárcel de mujeres, pero no he ido a la parte de mujeres. Allá vi Ricardo III. Sí, sí, sí. Lo que quiero completar, porque yo me sé la respuesta, pero para quien no la sepa, es, aparte de un programa de teatro adentro de Santa Marta, ¿qué tiene que ver el edificio que está en Abraham González? En un momento terminado del proyecto, cuando nosotros lo único que hacemos es dar taller dentro de la cárcel y llevar a gente a ver las obras, hay una persona que sale, que cumple su condena y sale. Y se planta en el Foro Shakespeare, en la puerta del Foro Shakespeare, y dicen, oigan, ustedes me dijeron que el teatro te cambiaba la vida, pues, hola, buenas tardes, cumplí 25 años de condena por homicidio y, pues, aquí estoy, claro, a verlo. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad de tener un espacio propio en donde desarrollar nuestras actividades, que están mucho más orientadas a la formación de públicos o, llámalo como quieras, a los proyectos de impacto social, ¿no? Nos dimos a la tarea de encontrar un espacio que, además, fuera parte de la infraestructura de la ciudad y que estuviera abandonado. Igual que hacemos dentro de la cárcel, con personas. Cuando montamos Ricardo III, todo lo que hacemos dentro es reciclado, ¿no? Entonces decíamos que reciclábamos personas. De alguna forma, encontrar un espacio en donde poder llevar todos los proyectos de impacto social y del Foro Shakespeare, se tenía que hacer bajo la misma lógica, ¿no? Reciclar un espacio, darle vida a un espacio muerto. Y más si era un espacio de todos nosotros, porque es un comodato con el gobierno de la Ciudad de México por 30 años. Y, por lo tanto, nosotros pensamos que si nos han robado el espacio público, el espacio público donde nosotros nos encontramos, nos miramos a los ojos, generamos ciudadanía y proyectos. Yo me educé en la calle, mi primer fanzine lo saqué con mis amigos en la calle, mi primer programa de radio lo hicimos en las universidades de la calle. Pues los espacios culturales tienen que fungir como ese lugar de ágora o de encuentro, ¿no? El espacio público no lo han robado, los policías, los franeleros, la policía. Los ambulantes, los... Los noches, Monreal, todo. Entonces nosotros tenemos que abrir los espacios culturales para generar. Claro. Oye, José Carlos, ¿tú de dónde eres? Ese acentito de por ahí, ¿de dónde eres? Soy de España, por ti, yo te voy a dar cuenta. Yo llevo nueve años viviendo aquí en México, antes estuve viviendo en Argentina, en Argelia y en Marruecos. Sí, es que tienes una mezcla ahí muy diversa de acentos, ¿no? Nada más es el español. Mi madre dice que ella no me entiende. Y acá no te entienden tampoco, debe ser muy bonito. Es que no te entiendan en ningún lado. Pero de pasaporte español y de corazón ciudadano del mundo. Qué bueno, qué bueno. Ha sonado terrible. Y además de las... El Foro Shakespeare luego también alberga producciones de la compañía de trato de penitenciario externa, por ejemplo, La Espera, que está en el Foro Shakespeare, me parece que sigue. Es lo de Conchilio. Conchilio. Es lo de Conchilio, ¿no? También han hecho un Esperando a Godot ahí, donde me parece que los... También estaba adentro, ¿no? ¿Los internos viajaron? ¿Les dieron permiso? Dentro de... O sea, tenemos dos compañías de trato de penitenciario, la interna y la externa, ¿no? La externa es todos aquellos que ya cumplieron su condena, vienen a trabajar con nosotros al 67. Dentro de la peni montamos Esperando a Godot, que fue antes de Cholomi Pibuleta, de la que hablaremos ahora. Sí. Fue nuestra producción del año pasado. Con Esperando a Godot cumplimos un sueño de hace nueve años, que era poder sacarlos a dar función a las personas que están dentro de la casa. Dimos una función para 250 personas en el foro principal del Foro Shakespeare. Los sacamos, sacamos más de 400 años de condena, si no recuerdo mal. Habían 60 policías de las unidades de intervención rápida por todo el foro. Me imagino, sí, sí, sí. Fue espectacular. Yo estaba muerto de miedo. ¿60 policías contra cuántas personas que salieron? A cinco. No, además en un vehículo rayo en donde iban esposados de pies y mano, entonces para tienes tir de pie, es una situación un poco... Complejante, pero fue muy bonito. Yo me pasé la noche anterior todo el rato pensando que si yo tuviera una condena a 80 años, ¿qué haría? Desde el escenario del foro Shakespeare se ve la puerta, se ve la calle. No sé si os habéis fijado alguna vez. Sí, claro, claro, sí. Le decía, ay, cabrón, ¿no? O sea, la noche antes yo pensaba, yo intentaría irme, o sea, lo tengo clarísimo. Y al día siguiente me pasé toda la función sudando, ¿no? Hubieron dos momentos muy bonitos ahí. Uno fue, los familiares estaban colocados a los costados del escenario. O sea, había una señora que estaba saludando a una de las personas, a uno de los internos, ¿no? Que le estaba dando función. Durante la función. Que estaba durante la función, pero además una cosa, yo decía, va a saltar la silla, le va a dar un abrazo y se lo va a comer. Luego me enteré que era la madre de uno de ellos, que le habían dicho que iba a ir al teatro, pero no le habían dicho que iba a ver a su hijo. ¡Guau! Entonces imaginaros como la emoción, yo estaba llorando ahí en una esquina. Y luego en otros momentos, al final de las obras de la compañía de teatro penitenciario interna, siempre hacemos una dinámica de preguntas y respuestas. Sí. Y alguien preguntó, ¿ustedes no piensan en escapar? Y uno de ellos dijo, nosotros no queremos, no pensamos en escapar porque nosotros ya somos libres, ¿no? Y fue como, ¡pum! Y todos a llorar. O sea, te lo juro, fue un zasca, un full life de esos increíbles. Oye, José Carlos, y tú además de hacer la gestión o la organización del 77 y de la compañía, ¿diriges o participas en el trabajo creativo de las obras? Yo dirijo todos los proyectos de impacto social, entonces sí, estoy siempre en lo que es la fase creativa. Nosotros intentamos, nosotras intentamos trabajar de una forma colaborativa, consensuada, participativa y horizontal. Entonces, todas las tomas de decisiones se hacen en una mesa como esta, de una forma consensuada, participativa, que es un porculo que flipas, pero es muy interesante a la hora de trabajar con un equipo de personas porque han pasado mucho tiempo en la cárcel. Si nosotros queremos tener un proceso de reinserción social a través de la cultura, el trabajo tiene que empoderarlos. Y también las prácticas de cómo hacemos las cosas. Y la disciplina de qué, porque aparte, digo, ya que platicamos que conozco un poco el programa, la disciplina que llevan las personas que están dentro de... Es que se me olvida la palabra correcta para referirme a un interno. Es un interno. Bueno, ahora son personas privadas de su libertad con la nueva ley. Personas privadas de su libertad. Digo, porque uno luego dice cada cosa que, bueno, por eso no está... Yo prefiero preguntar antes de... Pero a mí me parece que interno es la palabra como más... Pues también es una palabra como muy descriptiva. ¿Por qué no dices ni prisionero, ni culpable, ni criminal? Pues estás adentro o estás afuera. Se refiere a si estás adentro o afuera. Sí, la nueva ley, que es como las que luego marcan en todos estos conceptos, es persona privada. Bueno, por aquí podemos ser interno porque... Las personas privadas... Ese problema va a durar 30 horas. Las personas privadas de su libertad que están trabajando. Tienen un proceso de disciplina muy grande para ser parte de la compañía. Se ganan en ese lugar, batallan por ese lugar. Y es muy interesante ese proceso. ¿Nos puedes contar algo de la disciplina? Hay como dos procesos, dentro y fuera. Dentro es un proceso cabrón. O sea, aquí es un tema de disciplina máximo. Es una compañía de teatro pitenciario. Y siempre decimos que al ser una compañía de teatro profesional, yo te pago. Y como te pago, te puedo exigir. Esto no es un proyecto asistencialista, ni buena onda, ni hacemos teatrito, ni pastorela. Aprendan, productores. Sí, sí, sí. No hacemos pastorela. Lo que hacemos son proyectos culturales que tienen que tener un impacto tanto para ellos como para el público que va a verlo. Que al fin y al cabo también es una parte importante de este proyecto. 1.500 personas al año van a una cárcel a ver una obra de teatro. Y el escala 20 que probablemente las condiciones de vida que tenemos ahí dentro no son las más adecuadas. El artículo 18 de la Constitución mexicana dice que la prisión tiene como objetivo final la reinserción social del preso a partir del trabajo y la educación. O sea, ¿dónde están esos programas? Sí, que es la parte que más se olvida. Sí, es la parte. La parte que más se olvida y ese sistema de mezclar a las personas con distintos crímenes. Y eso es una cosa brutal. Los procesos de violencia que vivimos en el país deberían tener un acercamiento más integral para solucionar. Porque al fin y al cabo hablamos de la cárcel, pero hablamos de los procesos de violencia que a lo mejor todos los de esta mesa hemos en algún momento sufrido. Pero ¿qué respuesta le damos como sociedad civil organizada a este tipo de violencia? Nosotras elegimos el teatro. Y elegimos hacer un proyecto integral. No solamente es hacer teatro adentro. Es cuando sales, tener un protocolo de salida que dura entre tres y seis meses para ver si puedes integrarte a la compañía de teatro penitenciario externa. Que además tienen un México en escena, tienen un Fonca, ¿no? Sí. Entonces montamos la obra con Conchi León, que ha estado en el foro, que ha ido muy bien. Que está increíble, ¿eh? Está padrísimo. Está muy bien. Es la primera vez que contamos la vida personal de cada uno de ellos. Habíamos intentado huirle. Siempre habíamos montado Cholomeo y Pipulieta, que es una versión de Romeo y Julieta. Un Ricardo III, un Mago de Oz, un Estando God. Pero esta vez, Conchi León era una directora que tiene mucha piel para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Sí, que lo haces además con mujeres en Mérida. O sea, que no es muy extraña el tema, ¿no? Sí, ya tenía una experiencia. Y queda una obra como muy bonita en donde ellos sacan mucho, pues, todos sus demonios, ¿no? La frase de la obra es, no es lo mismo quererme dentro que con todos mis demonios libres, ¿no? Y siempre es muy interesante saber que lo que estás viendo no es a un actor necesariamente entrenado y virtuoso en el arte de la actuación. Que lo son, ¿eh? También. Que también lo pueden ser, claro. Pero con esta como capa, todavía esta pátina adicional de que lo que te están contando es parte de su historia. Que yo luego entrevisté a Conchi y me dice que a veces se toman ciertas licencias porque se tienen que contar una historia que también parezca interesante. Pero tú sabes que lo que están contando realmente está extraído de su experiencia y de su historia personal. Y es fascinante. Y lo más bonito, como dices, es la sesión de preguntas y respuestas que casi de forma espontánea se hace al final de las obras, ¿no? Donde el público está ávido de preguntarles justamente cómo llegaron a ese punto y cómo el teatro cambia sus vidas. Yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Porque en esta cosa del teatro, yo no soy teatrero, yo soy sociólogo, teatrofología y maestría en otras cosas. Pero creo que algo muy bonito es este tema del diálogo con el público. Algo que nos pasa en el teatro es que no dialogamos con nuestro público. Llegamos, soltamos nuestra mierda y ¡pam! Y la gente se va. Sin embargo, se genera una comunión de alguna forma muy bonita cuando está esta cosa de preguntas y respuestas. Nos han pasado cosas increíbles. Se ha levantado una persona y ha dicho, ustedes no son actores. Y se ha ido. Se ha levantado gente llorando, aplaudiendo a rabiar, ¿no? O sea, este proyecto no es para todos los públicos probablemente. No todas las personas entiendan que se puede salir de la violencia y que nosotros lo pongamos en un escenario. Hay un tema de redignificación, ¿no? Sí. Esta cosa de pasar de ser un homicida a que por tu trabajo la gente se para y te aplaude. Ahí hay todo un tema de reconstrucción del tejido social detrás que muchas veces no vemos porque la cultura permea en muchos sentidos, ¿no? Y eso es lo que utilizamos desde el 77. A mí eso me parece espectacular que fue ese rollo de que estamos acostumbrados a gente en transporte público de cerca. Amigos saliendo de prisión, para no delinquir, les vengo a pedir una lesión. La dignificación del trabajo que están haciendo a mí me parece así espectacular. El discurso que construyen con ellos a mí me pareció, ni lo había pensado hasta esa sesión de preguntas y respuestas que venía al final, la verdad. ¿Cómo es su relación del 77 con el barrio? Mira, nosotros cuando llevamos ya cuatro años, ya que son cinco en el barrio, y cuando empezamos a hacer este proyecto pensábamos que iba a haber como una interacción muy cañón con el barrio. Durante estos cuatro años hemos visto como la Juárez se ha gentrificado. Sí, claro. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué en mi calle pues estaba todo lleno de autopartes, yo estoy en la parte de la... Todavía está. Todavía está. Pero luego ya está la panadería Gourmet y los hot dogs con... Y el teatro Milán, empezó el señor, ¿eh? El teatro Milán, tú ahí tuvo algo que ver, sí, sí, sí. El señor empezó, llevó el primer café en tarro. El primer, exacto. Pero lo que ha funcionado muy bien es generar una propuesta... Nosotros tenemos una propuesta en el 77 muy amplia y muy diversa, utilizando la cultura desde una visión muy interna. No solo el teatro. No solo el teatro. Pero tú te puedes encontrar a gente haciendo una cosa que se llama Detox Digital, ¿vale? Que son talleres que da SocialTix, que es una organización de nuevas tecnologías, que fueron los que hicieron los de 19S verificados. Sí, 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 sí. Ellos trabajan todo el tema del Big Data. Entonces trabajamos temas de software libre, de seguridad en redes, feminismos. Tenemos ahora un taller muy bonito de anécdotas con adultos mayores. Ok. O sea, ya se abre como todo. Tú puedes encontrarte un taller de... ¿Sabes lo que es el Fremil? ¿El Fremil? Sí, claro. Es la antena de frecuencia. El primer instrumento soviético, el instrumento musical soviético. Son dos antenas y lo mueves. Entonces tú puedes tener un taller de niños, de construye tu propio Fremil con esta taza, ¿de acuerdo? Porque así funciona. Y arriba un taller de derechos para personas trans. ¿De acuerdo? Entonces conviven muchas actividades diferentes porque justamente el problema que tenemos, al menos desde nuestro diagnóstico como Frosje Espiriel 77, es que nos hace falta construir comunidad a través de la cultura. Y todas estas cosas de derechos, de ejercer nuestros derechos culturales. Hemos metido en la Constitución recientemente los derechos culturales con 10 años de diferencia con respecto a la Declaración de Friburgo en donde los derechos culturales, el acceso a bienes y servicios culturales de forma democrática, se pone al mismo nivel que el resto de derechos humanos. Nosotros lo agarramos 10 años después. Y es lo que tratamos, ¿no? De ejercer ese mandato. Ejercer nuestros derechos culturales de forma activa, participando y desarrollando proyectos. José Carlos, yo tengo una inquietud. Se avecinan elecciones en este país a nivel federal y local. Una de las propuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es de las únicas candidatas que al día de hoy ha más o menos presentado a su equipo de colaboradores, Paco Ignacio Taibo se reunió con los teatreros y prometió que por lo menos se iban a abrir en los primeros dos meses 350 casas de la cultura en todos los barrios de la Ciudad de México. Y una de las preocupaciones de los teatreros que asistimos a estas reuniones, y al final nos quedamos algunos muy preocupados o desconcertados, es que nosotros como artistas no necesariamente estamos capacitados para gestionar, organizar y levantar una casa de la cultura o un foro cultural. A lo mejor seremos talentosos a la hora de actuar, a la hora de dibujar, a la hora de enseñar, pero la gestión y el manejo de un centro de esta naturaleza, me imagino que tiene su chiste y dudo mucho que haya 350 personas en esta ciudad que puedan hacerlos. ¿Qué opinas del tema? ¿Qué habilidades se necesitan para echar a andar un proyecto así? ¿Esto lo oye la gente de Morena o no? Ojalá lo ojalá, ojalá, ojalá lo ojalá. Yo soy muy crítico, soy muy crítico en todos los niveles. Yo cuando veo a AMLO diciendo que en Los Pinos va a convertirlo en el Centro Cultural Maran de Latinoamérica, dudo. Nosotros ahora estamos dando un diplomado, un diplomado en proyectos de impacto social, lo que hacemos nosotros justamente para fortalecer las herramientas de gestión, porque muchas veces nos pasa lo que tú comentabas, que no tenemos esas herramientas, tenemos herramientas de creación, pero no herramientas de cómo dinamizo un barrio, o cómo me acerco a la población, cómo me camelo, o cómo me traigo hacia mí a banda en exclusión social. Eso nos falta. Al respecto de los 350 centros culturales, pues me parece una falta de diagnóstico terrible y me parece, como siempre, una falta de planificación en las políticas públicas en materia cultural. O sea, hacen falta 350 centros culturales. Bueno, no sé, creo que tendríamos que proteger los centros culturales que llevan, por ejemplo, 34 años, como el Foro Shakespeare, que además son espacios que hemos tomado. O sea, son espacios recuperados por la sociedad civil para desarrollar proyectos. No es la Casa de Cultura de la San Rafael, donde damos un taller de zumba. ¿Sí me explico? Los proyectos los tenemos que hacer bajo un diagnóstico, un diagnóstico social y participativo. Si no tenemos un diagnóstico detrás de por qué hacemos esto con el 77, por qué hacemos esto con los internos. Son palabras vacías. O sea, a mí me puedes decir que vas a construir en Los Pinos el teatro más grande del universo. Pero si realmente detrás, no, mira, no me hablas de presupuesto. ¿De dónde vas a sacar dinero para mantener una casa cultural y más 350? Y de si realmente hemos cultivado la demanda por estos servicios culturales en la población para que de verdad haya público para todo esto. Exacto. ¿Y cómo hacer que esa gente vaya al chat no hablar de Los Pinos? Mira, aquí, por ejemplo, el Foro Shakespeare lo tiene muy claro. El Foro Shakespeare tiene dos patas, por decirlo de alguna forma. Una pata es todo el tema de reforzar las industrias culturales de la ciudad. Tienes un teatro en La Condensa en donde puedes ir a que una obra chiquita se haga grande. Ahí hemos visto obras como Incendios, que al principio con Karina Giri, ¿no? O sea, de pronto pegaba eso un putazo y se convertía en Incendios, ¿no? En Karina Giri se convertía en Karina Giri. Entonces, por un lado tenemos una pata que es ese fortalecimiento del sector cultural. Y por otra parte tenemos el 77 y los proyectos de impacto social con los que pretendamos generar un circulito, ¿no? Si yo consigo que la gente se acerque al teatro de forma gratuita o las actividades culturales las ve de una forma amplia, va a valorar la cultura y va a terminar pagando 300, 350 pesos por un boleto en el Foro Shakespeare o donde sea. Entonces, me gustaría tener, me gustaría que nuestros políticos y nuestras políticas se mantuvieran más en este sentido de buscar cuáles son las necesidades reales que como sector y como población tenemos que decir cosas tan demagógicas, decir voy a abrir 350, ¿dónde, cómo, con qué recursos, con qué equipamiento? Hay un montón de predios abandonados en esta ciudad. Oigan, vamos a recuperarnos, vamos a dárselos a la sociedad civil, vamos a hacer que sociedad civil esté fortalecida frente a otro tipo de espacios. Para, digo, para aclarificar un poco en las reuniones con Paco Ignacio Taibo, él hablaba justamente de la recuperación de los centros que ya existen y que han caído en manos de organizaciones delegacionales que nada tienen que ver con las clases de Zumba o incluso con gente que nada tiene que ver con la cultura que las ocupan y eso me parece que está bien, pero dentro incluso de la recuperación de espacios es preocupante que no creo que haya suficientes personas que estén capacitadas para echar a andar una cosa así y sobre todo para hacer que estos proyectos echen raíces en el barrio y tengan el impacto que realmente están presumiendo que tendrán. Claro, o sea, la cultura, mira, yo siempre digo que está de moda los proyectos de impacto social. Lo que no está de moda es hacerlo bien. O sea, un proyecto de impacto social no es un proyecto únicamente de género. O sea, una obra que hable de mujeres no es un proyecto de impacto social sino tiene unas herramientas diferentes a solamente el hecho escénico. Y eso es lo que no tenemos y eso es lo que nos falta y eso es lo que nuestros políticos no se dan cuenta que no necesitamos tal vez más espacios, lo que necesitamos justamente es que nos oigan y que espacios como el Foros y Spirits no se vean obligados a cerrar por la presión de las inmobiliarias. Y que el trato de barrio no se genera por decreto. No. Vaya, vaya. O sea, es un decreto por más que habrás cosas y que en México, son excepciones ustedes, pero no tiene teatro de barrio que tiene Argentina, que tiene incluso Mérida. Nosotros teníamos el teatro de carpa. El teatro de carpa de toda la vida aquí mexicano, 100% del DF. Todo eso ha desaparecido. Y todas esas iniciativas similares de llevar al teatro a la calle es muy difícil porque la calle nos la han robado. Si tú quieres montar mañana una obra de teatro en la calle, yo te ayudo, te acompaño. Pero nos van a pedir permisos, el ADN de un unicornio virgen sacrificado en la mañana de un 29 de febrero. O sea, son tantas cosas que uno dice, oiga, ¿qué pretenden? Trabajar en el centro histórico, pues tienes que pedirle permiso al fideicomiso, tienes que pedirle permiso a la delegación, tienes que pedirle... Bueno, eso no es madre. Entonces yo me conformaría con que nuestros políticos hicieran políticas más incluyentes, abrieran la agenda de los temas, en vez de decir que van a haber 300, abrieran la agenda de los temas realmente, de lo que está pasando, y nos dejáramos un poco de tanta tontería. Por ahí sí hay una propuesta. O sea, hablaba Taibo de dar estas... Ya lo convencieron. Tú eres el de Morena, ¿eh? Ya lo convencieron. En la mañana no estabas así. Me gusta clarificar. Ya le llegó el sobre. No, no, no. Te voy a decir por qué. Porque aún así yo estoy muy preocupado, ya lo he dicho muchas veces, por esas propuestas porque no están aterrizadas y porque me parecen muy demagógicas. Pero al decir, por ejemplo, al no clarificar, entonces pierden fuerza nuestros argumentos. Porque en efecto, Morena dice, sí, queremos dar unas credenciales para los artistas callejeros, para que no los hostigue la policía, y un número 24 horas para que puedan llamar y entonces puedan cerciorarse de que esa persona es un artista, etc. Y cualquier persona lo puede pedir y democráticamente se tomarán decisiones, etc. Pero la escala y la manera en la que lo están proponiendo me parece desproporcionada y no me parece, además, de que sea un proyecto que se pueda realizar en seis años y con las estructuras ya existentes. Entonces, yo prefiero, y creo que la comunidad teatral, y eso es lo que argumento, que la comunidad teatral estamos, no necesitamos estas propuestas demagógicas de los mil festivales y las mil casas de la cultura, etc., sino que creo que nos pueden hablar como adultos un poco más. Sí, claro. Y decir, ¿sabes qué? Creo que podemos llegar hasta aquí, creo que podemos impulsar esto. Creo que, o sea, no tenemos que convertir los pinos en un centro cultural, pero sí podemos incentivar ciertas leyes y mover ciertas piezas para hacer que las cosas sean un poco más fáciles. Mira, cosas como muy sencillas, por ejemplo, que hay una ley de teatro. Claro. Que el foro Shakespeare pueda tener legalmente un reconocimiento en donde no tenga que ser un table dance si vende cervezas. ¿Sí me explico? Porque no existe en la ley un teatro de menos de mil personas que pueda vender alcohol. Que el teatro de la ciudad tenga licencia para vender en su barra, ¿no? Y que no lo tenga que hacer de extranjero porque no hay un marco legal. Todas esas cosas son cosas de política pública que nos ayudarían más que convertirlo, que está de puta madre que los pinos se convirtieran en un centro cultural, obviamente, pero creo que nuestro sector cultural necesita más cosas, ¿no? Es algo que yo creo que traemos desde el Fonca, ¿no? Y desde Salinas, cuando se crea el Fonca y todas esas cosas, de subsidiar, subsidiar, subsidiar. Y esperamos que el Estado venga con 300.000 centros culturales, ¿no? En vez de pedir una política pública en donde sea sociedad civil quien podamos tener esa incidencia. Más incentivos. Exacto. A ver, oye, a lo que te tru, yo le voy a pedir bulletas. Uy, estreno. Exacto. Y estreno. Bueno, rapidísimo, ¿qué es y cómo la gente puede ver esto? Solomé y Pipulieta es la última obra que tiene la compañía de teatro penitenciario interna dentro de Santa Marta Catitla. Es un proyecto que hemos hecho a raíz de, no sé si sabéis que hay un premio nacional de dramaturgia penitenciaria que lo da Limba. Sí, me acabo de enterar que existe. ¿Hace cuánto lo dan? ¿No es de nueva...? Veintitantos años. Ah, ¿de verdad? Sí, es algo muy viejo. Pero no habíamos podido nunca trabajar con ellos. Estas cosas de sacas un premio pero no le das como continuidad. ¿Y cuántas compañías de teatro penitenciario hay? ¿Eso es a nivel nacional? Es dramaturge penitenciario. Ah, ok. Entonces son autores que quieran... Sí, y es a nivel nacional. Ah, mira. Entonces, a mí me llega un día un texto, me llegan muchos textos, pero me llega un día un texto muy especial que está hecho, escrito a mano con caligrafía de Cholo. ¿Sabéis la caligrafía de Cholo? Sí, sí, sí. La caligrafía de Gótica. Ah, ok, ok. O sea, lo puedes ver en los puentes. Ok, ok. Así como de pandillero y tal. Digo, hostia, ¿esto qué será? Y era Cholomé y Julieta. Era el premio nacional de dramaturgia penitenciaria. Es una versión de Romén y Julieta entre un cholo escuincle mexicano y una pitbull gringa en la frontera de Tijuana. ¿De acuerdo? Sale Trump. Me encantaría que Trump se enterara que está dentro de una obra de teatro en una cárcel mexicana. La estrenamos el sábado pasado. Entonces, lo que van a ver es todo un discurso antipolíticas miratorias y muy centrado en esta cosa de cómo nos relacionamos entre países hermanos, ¿no? Países vecinos. México, México, Estados Unidos. Creo que las políticas miratorias de Trump son las que son. Y que se haga desde ahí desde la cárcel, ¿no? Toda una reflexión sobre eso me parece muy interesante. Para ir a verlo pues tienen que mandar un correo a teatroyprision a arrobaforoshespear.com en donde nosotros les estaremos diciendo cuál es la próxima función. Vamos dos veces al mes. Las próximas son los dos últimos sábados de abril, del mes de abril. Normalmente salimos a las once de la mañana del Foro Shakespeare y estamos volviendo... En un transporte. Nosotros nos encargamos de todo. Ustedes tienen que venir con el reglamento de vestimenta que les pasaríamos. Nada de azul, nada de negro. No se estresen. Cuando vives el reglamento no se estresa, pero vale todo la pena ir en pijamas así irse cómodo. Nosotros siempre decimos que el viaje empieza a la noche cuando vamos en el armario y dices, sosquías, toda mi ropa en marrón, café, azul, mezclilla, no se puede. Entonces, bueno, tú reservas, es previa reservación, obviamente no puedes llegar allí y tal. Vas solamente con tu identificación, es lo único que te dejamos llevar. Todo lo demás se queda en el Foro Shakespeare, te lo guardamos en un locker, en el celular. Además es como muy simpático porque de pronto te pasas cinco horas sin teléfono y desconectas, ¿no? Y está como padre esa sensación de decir, no llevo el teléfono. El regreso es muy catártico porque vas así, sin celular, viendo todo y en este viaje se vuelve muy interesante ese regreso desconectado todavía. El viaje de la condesa a Iztapalapa, que es también como parte de esta dramaturgia que tenemos dentro de los proyectos de impacto social, ¿no? Cómo vamos cambiando nuestra realidad en base al espacio en donde nos movemos. Entonces, bueno, simplemente una vez han mandado ese correo electrónico te confirman, tienes que estar ahí el sábado, te llevamos nosotros a Santa Marta, ponemos el transporte, tienes que pasar la primera duena de seguridad, la segunda duena de seguridad, la tercera duena de seguridad y ya vas a llegar al Teatro Juan Pablo de Tavira, que nosotros le hemos cambiado el nombre, es el Auditorio de la Penitenciaria, pero le hemos cambiado el nombre para ver, en este caso, Cholome y Bibuleta, ¿no? Este proyecto ha sido gracias al INBA, pero también sobre todo al British Council, que con todo el tema de Shakespeare Life, el año pasado nos propuso hacer este proyecto y pensamos que era como muy bonito, ¿no? Hacer esa reflexión sobre un Romain y Julieta, volver a Shakespeare y sobre todo darle esta vuelta tan interesante de Trump, los migrantes y nuestra propia identidad como país, ¿no? Porque es lo que somos, mestizos y muchas veces y muchas veces como que nos cuesta. ¿Redes sociales, Juan Carlos? Compañera de Teatro Penitenciario, el 77 Centro Cultural Autogestivo, ahí pueden ver, ahora en abril abrimos todos nuestros talleres gratuitos, hay fancine, hay podcast, radio, tenemos animación para niños, taller de anécdotas para adultos mayores, tenemos el huerto, tenemos un huerto arriba, estupendo, unos tomates, cosas. Muy hipster, también son parte de la gentrificación. No, a ver, a nosotros en un momento determinado nos llamaron gentrificadores positivos, cosa que yo como sociólogo pues no existe. Claro, no existe. No soy morro. El tema del huerto sobre todo es generar procesos de participación social con jóvenes, igual que todos los talleres, el Fondo de MED, igual que sea huerto, que sea radio, que sea tal, lo que queremos es abrir espacios, hablamos de cómo reinsertamos a nuestros jóvenes o cómo hacemos reinserción social, pero nunca hablamos de dónde los reinsertamos, ¿no? O sea, vamos a ver, mucha decepción, mucho tal, pero luego dónde, a trabajar al Oxxo, que asaltaste o cómo, ¿Cuáles son esas posibilidades? Y justamente el 77 lo que hace es abrir ese espacio, darle vida, volver a darle vida, todo con nuestras manitas, pintado, todo hecho por nosotras y abrir los espacios para que sea la comunidad la que diga, oiga, es que yo quiero un taller de huerto, es que no hay talleres de huerto gratuitos por aquí cerca, por ejemplo. Es complicado encontrar un taller de huerto gratuito. Si tienes un taller, por 1.500 pesos que te dan tu compost y no sé qué, no, no, aquí no, aquí tú traes tu residuo orgánico, nosotros tenemos un compostero y a cambio te llevas biofertilizante. Hay un tema como muy importante que es lo del truque cultural que nos ha contado el 77, una de las cosas que hicimos, como no tenemos un peso, por si hay un socio capitalista escuchándonos y nos quiere dar dinero. Usted te va a preguntar cómo, o sea, de dónde sacan dinero. No, pero por ejemplo tenemos un programa de truque. Queremos revertir un poco esa lógica mercantil de la gestión cultural en donde tienes que pagar una renta por un espacio, entonces te complica mucho. Yo no tengo dinero, entonces lo que abrimos es una convocatoria de residencias en donde tú puedes venir aquí al 77 a presentar tu proyecto en cuatro convocatorias que hayas durante todo el año y meter tu proyecto. Lo único que te pedimos a cambio son funciones gratuitas para la comunidad. De esa forma yo no me lucro con tu trabajo, o sea, yo no voy a cobrar por tu trabajo, sino que voy a generar este circulito del que hablábamos antes, gente que trabaja para que otra gente pueda terminar valorando la cultura. Y entonces con este programa de truque nos generamos una programación. Pero llega un momento en que tienes que pagar el recibo telefónico y la luz, etcétera. ¿Cómo haces frente a esos gastos? Tenemos una procuración de fondos diversificada. Yo soy profesor y siempre lo explico así. Entonces, en donde, por ejemplo, vendemos servicios, vendemos talleres, actualmente tenemos una seigrafía. Esto es muy bonito. Tenemos una seigrafía, ¿de acuerdo? Nos donaron un pulpo de seigrafía y dijimos, ¡ala, la verga, la seigrafía, qué vieja escuela! Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, ahora actualmente vendemos camisetas, vendemos libretas y vendemos libros, libros objetos. ¿Sabéis lo que son los libros objetos? Sí, claro. Los libros objetos son estos libros que lo que tratan es de hacernos reflexionar tanto por el contenido como por el continente, ¿no? Por el dispositivo. Son libros que se cosen, ¿de acuerdo? A mano, que se hacen en seigrafía, entonces todas las páginas son diferentes, solo se hacen 100 ejemplares y son temáticos. Por ejemplo, el primero es un libro colaborativo de experiencias en cana, con poemas, historias de los compañeros que están dentro de la cárcel. Pero tenemos otro que hemos hecho con Casa Refugio de Sirio Altepec, con todo ese tema que hablábamos de los migrantes, que es un libro que se abre como si fuera un acordeón, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando tú abres ese acordeón, lo que te aparece es un mapa de México, pero no te aparece un mapa de México o las ciudades, las carreteras, te aparece un mapa mudo en donde está la narcofosa de San Fernando, está todo el recorrido del tren de la bestia, ¿de acuerdo? Y las últimas narcofosas que han ido encontrando durante estos últimos cinco años y por detrás que lleva unos textos de migrantes, son poemas de migrantes que tú puedes ir soltando del libro. Estos libros solo se hacen 100, ¿de acuerdo? O sea, son tiradas limitadísimas y lo que buscan justamente es reinvertir en los proyectos, ¿de acuerdo? O sea, hacerlos productivos. Muchas veces nos olvidamos que este tipo de proyectos, al ser de impacto social, al ser autogestivo, lo que estamos haciendo es un planteamiento de decir, oigan, queremos hacer cosas de forma diferente. Yo no quiero un fonca, yo no quiero que me den una lanita, yo quiero simplemente que me dejen en paz hacer mis cosas y se puede, o sea, nosotros somos la viva experiencia de que se puede. Pero se necesita mucho oficio, José Carlos, para poder llevar a cabo un proyecto así, o sea, esto de abrir un centro autogestivo, abrir una casa de la cultura, etcétera, se dice fácil y yo creo que es difícil y para muestra un montón. ¿No ven mis canas? Sí. Me ha salido diabetes, o sea, es terrible. Está bien, muy bien. No, pues muchísimas gracias, José Carlos, es un súper proyecto, ojalá, yo la tengo ahí de vida, tengo que ir a la compañía del teatro penitenciario interna, porque estoy en la externa, y me falta, me falta y los invitamos a que, puedes repetir el mail para la gente interna. Teatro y prisión arroba foroshespear.com Las dos últimas funciones, las próximas funciones son las dos últimos sábados del mes de abril, Ricardo III y Cholomeo, y por eso. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbanse a las redes sociales de losmetro arroba losmetromx en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados y nos vemos la próxima semana. Bye. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Metro MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!